Música Bueno, como ven a mis espaldas ya lo que es la obra de la demolición y construcción de nuevos vestuarios pues prácticamente ya está finalizada, están a punto de hacer la recepción de obras a finales de este mes y bueno, ya estamos caminando y esperemos que en breve ya esté la licitación del césped, la sustitución integral del césped. Los vestuarios han costado 550.000 euros con dinero 100% municipal y ahora lo siguiente el césped que nos va a costar 300.000 euros donde 100.000 euros ha aportado el cabildo y en los otros 200.000 euros también el ayuntamiento. Aparte de eso nos ha parecido un problema una vez que hemos iniciado la obra que dichas instalaciones no tenían pozo ni fosa séptica y tenemos que también buscar los dineros porque no estaba previsto y luego la contratación para que se pueda ejecutar esa obra que irá de la mano de la sustitución del césped. Por otro lado también pues también estamos trabajando en mejorar y pintar todo lo que es las instalaciones tanto por dentro como por fuera y con el deseo que para el próximo año pues nuestros jóvenes, nuestros vecinos pues puedan disfrutar de unas instalaciones que al menos desde mi punto de vista van a ser unas instalaciones de primer nivel de referencia aquí en Tenerife y con muchas ganas de que se ejecuten todas esas obras se finalice todo para poder disfrutar también como el resto de vecinos y nuestro club deportivo Huanchas nuestros jóvenes y el regional pues puedan hacer uso de estas instalaciones. Mucho trabajo ha llevado esta obra pero creo que la espera ha merecido la pena e insisto, espero que en unos meses se finalice todo lo que queda pendiente para que podamos entre todos disfrutar de unas instalaciones fantásticas y que tengamos pues digamos unas instalaciones de primer nivel en nuestro municipio. Bueno, por otro lado aunque aparezca desde fuera que está finalizado el proyecto de demolición, de ejecución de estas instalaciones se vivieron en dos fases la primera fase es lo que se ve y la segunda fase es la parte interior una parte de la segunda planta que es donde va el gimnasio las oficinas, una sala de prensa una tienda para el club y que también vamos a hacer un esfuerzo a lo largo de este año y el próximo para que podamos también tener el dinero y contratar a una empresa para que pueda finalizar esa segunda fase y así podamos también finalizar este proyecto que ha sido básicamente inversión 100% municipal con un esfuerzo muy importante de la administración y que bueno al final pues dispone de cuatro vestuarios enfermerías, almacenes, un aljibe de 25 metros cúbicos sala de máquinas, un bar y una terraza en la parte alta vamos a tener unas instalaciones como pocas donde vamos a cumplir el 100% de accesibilidad cualquier vecino en da igual las condiciones pues va a poder acceder a cualquier parte de las instalaciones y bueno satisfecho con el resultado porque es lo que tenemos previsto en el proyecto y seguimos trabajando para que insisto ya podamos finalizar también la segunda fase la parte de gimnasio, la parte de oficinas la parte alta y lo antes posible también pues disfrutar de esas instalaciones abriremos las instalaciones sin acabar la segunda fase pero seguiremos trabajando para tener el dinero y también para contratar a esas empresas que nos permitan finalizar la segunda fase de las instalaciones la parte alt mightinde pero no lauateıyita bueno con es ¡Gracias!